La orilla la vamos a decorar con unos corazones para darle que se vea más coqueto el cojín. Los corazones los estamos haciendo con un esténcil, una tira de corazones. Nada más es ponerla aquí en la orillita y vamos a ir marcándolos con lápiz. Estos nada más van a ir delineados con dimensional, con este y con polvito rosa. Así me queda marcado, entonces ya nada más aquí vamos a delinear con el relieve y a ponerle polvos rosas. El relieve es para que peguen los polvitos de glitter, no es diamantina, es polvo de glitter. Este lo consiguen aquí en MIA Manualidades, al igual que el dimensional. Y también los esténciles, hay varios modelos de esténcil, aquí en esta ocasión ocupamos este que es el de corazones. Entonces aquí nada más se trata de ir delineando. Este es rosa aperlado de la marca Confetti. Siempre que el aplicador pegue a nuestra tela, para que a la lavada no se nos vaya a venir la pintura. Entonces aquí tengo el aplicador, lo recargo bien en la tela. No debe ser así en el aire. Apoyando bien el de, que siempre pegue el aplicador a nuestra tela. Y así nos vamos a hacer toda la orillita. Con nuestro esténcil vamos a marcar los corazones. Nos ayudamos de un pincel. Vamos a agarrar polvitos. Y vamos a ir esparciéndolos encima de la pintura que pegue con la pintura que pusimos. Este tono es el 16, tono 16 de rosa porque hay varios tonos. Pero este está muy bonito porque es tornazol, rosa tornazol. Y vamos a ir pegándole para que vaya cayendo sobre la pintura de relieve que pusimos. Y ya con la pintura se nos van a pegar los polvitos. Hay que irlo haciendo por partes para que no se nos vaya a secar la pintura. Que debe de estar fresca para que los polvos peguen. Porque si se seca pues ya no se pegarían los polvos. Y el mismo polvito que queda además nos puede servir para ir haciendo toda la orillita. Y así no se desperdician los polvos. Entonces aquí para pintar los ojos vamos a ocupar el pintabolitas. Este también lo venden aquí en Mía Manualidades. Es una forma, bueno nos facilita pintar ojitos. Con este vamos a hacer la pupila. Entonces tenemos que buscar un número. Aquí tiene varias numeraciones. Que se ajuste al ojito que vamos a hacer. Por ejemplo aquí sería el número 6. Entonces nada más voy a cargar pintura. En este caso azul caribe. Y con el número 6 apoyo y suelto. Para que quede ahí la... El colorcito en el ojo. Igual apoyo y ahí dejo. Esto tiene que secarse bien para hacer el... Como se llama? Las pestañas y todo lo... Lo demás. Para las pestañas les voy a dar un tip. De cómo hacer las... Pestañitas que le salgan bien. En una hojita de papel. Porque esto está fresco. Ahorita no puedo hacerle aquí. Hasta que se seque bien la pupila. De preferencia para ojos se usa un pincel 10 sobre 0. Por ejemplo aquí en Mía. Hay uno que se llama... Bueno es marca Raciel. Y es 10 sobre 0. Este es un muy buen pincel. Porque por ejemplo yo los que uso. Luego me llegan a salir hasta en 150, 200. Pero este es muy buen pincel. Y le salen 30 pesos aquí en Mía. Se los recomiendo mucho. Porque la cerda es de nylon. Y un buen pincel de ojos tienen que apoyarlo. Y al alzarlo que no se abran las cerdas. Porque luego hay unos de plástico. Entonces para los ojos. Yo les pongo unos ejercicios. Esos los pueden practicar. En una hojita de papel. Para que ya cuando hagan los ojos en la tela. Ya les queden bien. Bien las pestañas. Entonces lo que vamos a hacer es tomar pintura. Y van a hacer el ejercicio. La pestaña es un puntito. Y jala. Es un punto. Y jala. Porque luego lo que hacen es agarrar la pintura. La ponen. Y la deslizan sin alzar el pincel. Entonces quedan unos troncos. Entonces el ejercicio es hacer un punto y jalar. Ese es el movimiento básico para las pestañas. Un punto. Jalar. Un punto. Jalar. Ya que dominen este ejercicio. Ahora si pueden hacerlo sobre el párpado. Para trazar el párpado. Igual. Bien cargado el pincel. Lo delineamos. En este caso por ejemplo. El ojo de la muñequita que vamos a pintar es ovalado. Entonces puedo hacer el ovalo. Lo pueden así hacer en dos pasos. Para que no se les complique de un solo. Jalón. Ya que delineé el párpado. Vamos con este mismo movimiento. Aquí me regreso sobre el eje del párpado. Y saco una pestañita. Que es la primera. Me regreso. Puntito y jalo. Me regreso. Punto y jalo. Ya para hacer esto. Ya tienen que haber dominado este ejercicio. Y siempre va de la pestaña más corta. A la más larga. Regresarme siempre sobre el eje del párpado. Me regreso. Punto. Jalo. Me regreso. Punto y jalo. Y aquí ya salen las pestañas. Ya según la presión que ejercen en el delineador. Es el grueso de la pestaña. Y así las quiero más finas. Más gruesas. Por eso debe ser el pincelito así de. Delgadito. Y se les recomienda el cerda corta. Ya si la quieren más delgadita. Pues no apoyo tanto el pincel. Pero siempre aquí regresando. Me punto y saco. Esto ya lo van a hacer en su trabajo. Cuando ya haya secado la. La pupila. Bueno lo azul. El color azul que pusimos. Y ya después vamos a proceder a. Delinear. El ojito. Y hacer las pestañas. Ya para el detalle de los corazones. Los zapatitos. Vamos a usar igual la. Pintura confeti. Dimensional. Esta va a ir el mismo. Procedimiento que hicimos para la orilla. Vamos a aplicarla. Esta nos va a servir como pegamento para nuestros polvitos de glitter. Así van a ir los zapatos. Van a ir los corazones. Por ejemplo en este caso usé el morado. Es el confeti aperlado morado. Con el polvo morado. Por ejemplo ahorita estoy usando el aperlado rosa. Con polvito rosa. Ya según el color del polvo que quieran poner. Es el color del. De la pintura de relieve. Y siempre pegando el aplicador a la tela. Que sientan que raspe. Para que se adhiera bien a la tela. Y a la lavada no se vaya. A despegar. Mis muchas. Perdón que la interrumpa. Muchas no conocen. Esta marca que se llama confeti. Que nos puede decir de ella mis. Le gusta la boquilla. Aparte del precio es súper accesible. Cuesta menos de 20 pesos el frasquito chicas. Pero dígame mis. Usted. Que puede decirnos de esta pintura mis. Pues tiene muy bonitos colores. Aquí por ejemplo este que estoy usando. Rosa perlado. Tiene muy bonito brillo. Hasta solito. Así se ve bonito. Y la boquilla está muy bien. Porque está finita. Sale el producto muy bien. Porque luego hay unos que tienen un. Un aplicador muy tosco. Y aquí no. Aquí sirve perfecto para delinear. Por ejemplo aquí que estoy rellenando. También. Muy buena pintura. Y económica. Que es lo que siempre buscamos. Economía. Calidad. Buen precio. Todo. Las tres. Bueno bonito y barato. Sí. Recuerden que aquí en Mía. Tenemos una excelente calidad de productos. Todos nuestros productos los probamos antes. Para que ustedes puedan. Estar seguros. La Miss aquí. Trae sus polvitos en otro frasquito. Bueno. Porque ya los ha recolectado. Los usa. Y después los recolecta. Por eso la Miss busca otros frasquitos. Ya más pequeños. Pero la presentación. De los polvos. Es un poquito más grande chicas. Y. En fresco. Verdad Miss. Esto si lo aplicamos en fresco. Debe ser en fresco. Para que peguen los polvos. Se peguen con la pintura de relieve. Así podemos ponerle. Bastantes polvitos. De todos modos. Al ratito los sacudimos. Y ya lo podemos ir recolectando. En otros frasquitos. O en el mismo envase. En base. Vemos que usted no lo aplica directamente. Miss. Lo toma con un pincel. Y después lo espolvorea. Si. Esto es para que se distribuya bien. En todo el área. Y no quede concentrado. En un solo lugar. Así abarca todo. Toda el área que estoy trabajando. Y queda bien distribuido. Pero nunca está tocando la pintura. Con el pincel. ¿Verdad Miss? No se toca el pincel. Nada más es como una espátula. Si tienen también una espátula. Pueden con la espátula. Irlos aplicando. Pero no. Así se queda. Y hasta que seque bien. Ya se puede sacudir el resto del polvo. Y el pincel debe estar seco. Para que no se pegue el pincel. En los polvitos al pincel. ¿Verdad Miss? Exacto. Así. Seco el pincel. Y como espátula. Nada más. Entonces. Así vamos a hacer los zapatitos. Los corazones. Y la orillita. También fue así. También los collares de los gatos. También van a ir. Por ejemplo. Aquí pueden aplicar uno morado. Y uno rosa. Ya es al gusto de cada quien. Y al final les voy a pasar una foto. De cómo quedan. Así es que bueno chicas. Este es el primer video con Miss Katy. Esperamos les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Su like. Y nos vemos en el próximo video. Bye Miss. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Hasta luego.